Muy buenas señoras y señores, estamos en el Metal Gear Rising, comenzamos el capítulo 5 creo que es ya Hola señores zancudos, coño Han aparecido estos zancudos por el camino, estamos en Denver, nos estamos dirigiendo a Pakistán, era ¿no? Para parar un ataque terrorista, que nos dijeron que tendría lugar de unas 3 horas aproximadamente El capítulo este comenzó de una forma muy explosiva, cayéndonos desde el helicóptero de nuestro compañero Y bueno, hemos ido a parar aquí, a Denver Así que seguimos bastante lejos en Pakistán, pero bueno Me gusta que sea girar el joystick de arriba a abajo, preferiría rotarlo en todas las direcciones posibles Pero ok Desde luego, hacer un speedrun de este juego tiene que ser un imposible, porque nos obligan a comernos casi todos los combates Ah, pero este es el quinto vídeo apenas que hacemos el juego, ¿no? Así que... Joder, para estar ya en esta parte del juego vamos súper bien Hay un cofre Si puedo después del combate lo cojo Vale, allí al fondo, no sé si se ve Este... Ya que lo he visto, pues lo cojo, yo que sé, tampoco voy a decir que no Vale, vámonos Denver Pero aquí no es donde comenzamos el... ¡Ah, no! ¡Vale! Que estamos prácticamente al lado de donde estaba la torre, tío Hemos vuelto a un lugar que había hace dos niveles Solo que ahora es de día y el tiempo ha mejorado una barbaridad No está ese tipo tormentoso que había en aquella misión Aquí es donde Raiden empezó a dudar de su... Cerebro Y oía a los soldados hablando como niños Y apenas podíamos derrotar a esos enemigos, ¿os acordáis? Un poco más adelante de aquí En la entrada de la torre fue donde nos enfrentamos a Mulsum Y desbloqueamos el poder de Jack, el destripador Uy A ver Puto árbol de mierda, a ver Vale, coño, solo quería coger eso, nada más Y esto Ay, me he equivocado de camino, vale Podría necesitar más de 30 minutos para llegar a Pakistán Cuando en un principio se nos había garantizado que llegaríamos en unos 30 minutos Pero haciendo uso de un vehículo especial que no vamos a tener al final por la ocasión ¡En serio! ¡Ha precedido a dónde iba, eh! Porque me había girado para evitar que me diera Aún así ha precedido a dónde... Vale, hay que cargárselos Ha precedido a dónde... A dónde iba a andar ¡Qué puto amo el robot ese! Hombre, a este tipo de enemigos tan ligeros no debería ser obligatorio matarlos Pero, ok Si me dices algo más grueso, vale Pero a estos, mira, bien Se nos ha restaurado la vida de la misión anterior a esta Bien Yo, que acabamos la misión anterior con 17% de vida nada más Aquello fue lamentable, eh Eso sí Lo acabamos con muy boca vida en el anterior nivel Pero... Sin usar ninguna cura ¡Chos! Estos enemigos son... ¡Uh! Topé duros ¡Ay, coño! ¡No! Quería hacerle el atontamiento Esto No, lo del B no lo necesito para nada ¿Por qué ahora de repente no puedo usar el... Modo Jack el destripador? Es que no entiendo ¿Por qué se me ha puesto el azul? A ver, un momento Esto Ahí, no Esto Ahora Y ahora se me vuelve a poner ¡Ah! ¡Vale! Tiene que estar completamente recargada la barra Para poder usar el modo de Jack el destripador O está completamente recargada la barra O no podemos usar el modo de Jack el destripador Vale, tío, vale ¡Hombre, no me has descubierto! ¡Tú no me has descubierto! Pero, ok Ah, vale No puedo seguir Huir de Denver Puede tomar un tiempo eso Pero bueno Pues esta parte no me acordaba yo para nada Así que es muy posible que este no sea el último vídeo de la serie aún Sino que queden este y otro Es muy posible Ya os lo digo, ¿eh? ¡Ay! Vale, da igual Lo he matado Es lo que cuenta Ahora sí Podemos proseguir Sí, pues a ver si llegas a tiempo Que a ti no te... A ti no te será tan fácil Llegar allí como a mí Supongo No tendrás los mismos medios de transporte que yo Tanques patrullando por la ciudad y todo ¿Qué me dices? Vale, no sé por qué he hecho esto Para recuperar vida Pero bueno Lo he hecho Lo he hecho, he hecho hasta No nos arrepintamos en nuestro pasado Aprendamos en él y prosigamos nuestro camino Hacia un futuro mejor y más brillante Y ya está No me hace falta Y quedas tú Uy Hay veces que no puedo atacar bien A los enemigos si lo hago con el modo ninja directamente No entiendo por qué Oh, secuencia Me encanta porque no hay ningún cadáver de enemigo tirado en el suelo Cuando nos acabamos de cargar a un montón de ellos Estaban las calles tremendamente limpias Y acabamos de matar a un montón de soldados ¡Bien! Claro Vamos a usar una moto para llegar en 30 minutos a Pakistán ¡No te jode! Con eso tardamos días y todo Puede gastar meses ¿Y el número que viene? ¿Es el número de teléfono móvil de Raiden? ¿Ya está? ¿Hasta misión? Vamos a seguir No ha durado nada Ni me habrá dado tiempo a ganar PC No, prácticamente no tengo PC No, 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 no No quiero personalizar nada Seguimos ¡Hostia! De hecho creo que empieza La recta final del juego a partir de ahora Ahora es cuando nos tenemos que enfrentar a Sam Que me acuerdo de esto Y posteriormente A Armstrong ¿Todo bien por tu lado? Estoy fuera de Colorado Y nada en el radar Bien Eh, Raiden El casco se pone por la cabeza No por la cara Para que lo sepas y tal Parece que no tienes mucha idea De las medidas de seguridad A la hora de conducir Uh, enemigos normales ¿Es nuestro compañero el perro este? Ah, no Este es el perro del Sam Ahí está Este es el tipo al que me refería Ah, sí, 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 sí Si es nuestro compañero este Ah, sí, sí, sí Si es nuestro compañero este He, 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 he Bueno, no si lo dices así Ah, grandes pagas No grandes aumentos Este combate es duro Si se hace en normal Si en automático Es duro Y os lo aviso Que este combate en normal No es ninguna broma Y el de Armstrong aún menos Pero es que este combate Ya es duro de por sí Supongo que el fácil automático Lo podría llevar bien Pero Ya os digo que En normal Estaréis bastante práctica Lo mismo el perro No nos debería de acompañar Esto es un uno contra uno El perro no nos va a poder ayudar De ninguna manera aquí Sí, es necesario Vete a otra parte En la puesta de sol Qué buena puesta en escena No, si te parece Es entre tú y la vecina Del quinto piso Bueno, quinto piso Si aquí no hay ningún edificio No sé ni qué digo Estamos en mitad del desierto Vamos a ver Qué tal Tengo miedo Modo ya que el destripador Activado Bueno, no está nada mal Le he quitado un 75 Le he quitado hasta el 75% de vida Aún menos No sé si no hay ningún edificio Las bolas de paja Típicas De las películas El oeste Toma, le he cortado el brazo Y he tirado su katana Hace atrás Bueno, no he cortado el brazo Pero Que le he quitado la katana Es un hecho Lo he quitado el brazo Lo he quitado el brazo Se pelea mejor De esta manera Que con su espada Impresionante Nunca lo puedo dar Cuando me hace eso Los bloqueos Duran tanto tiempo Que luego no me da tiempo Atacarle A partir de aquí Parece que el combate Ya se vuelve más exigente Ay, qué pesado Tú X Toma Eso ha estado bastante bien Y le dejamos que coja Su espada comisionada En vez de tratar de impedir Sobre todo a costa Muy bien, Raiden Tu inteligencia Que está en un punto Muy elevado ¡Sí! ¿Podemos pelear En mitad de la guerra de terra también? ¡Guau! ¿Y si le damos al perro por error? ¿Qué pasa? Nos comemos una mierda, ¿no? Si le damos al perro por error Hombre No me gustaría ser El causante de la muerte De mi mascota A poder ser Si yo preparado Siempre estoy Y por eso es el modo automático Bueno, le queda poca vida Pero Nunca hay que fiarse Que luego a lo mejor Tiene segunda fase Que creo que no la tenía Pero bueno Ahora está empezando A lanzar ataques Bastante potentes también Vale, está en 0,1 A ver qué pasa ahora Debe de haber un QTE ¿No? Sí Uy, no estoy dando Ahora Vale, vale, vale Vale, vale Parece que Sam era un jefe bastante Fácil Por lo que veo En fácil automático Pero ya digo Normal cuesta lo suyo Perfecto Pues ahora queda Todo lo que Está relacionado con Armstrong Y creo que esto Hace concluir a este capítulo Él está muerto No No lo he visto No he visto que está muerto No me he fijado en ello Hasta se le ve un poco las tripas y todo Se merecía Se merecía Morir Perro No le des más vueltas Me voy a quedar con su arma ahora Ah, pues no Está bloqueada por identificación Así que esta arma No la podemos conseguir Por la memoria de Sam ¿Qué pasa? ¿Estabas enamorado de él o qué? Si no ha hecho ningún bien en la causa El Sam Era un villano Con todas las de la ley Que Sam es el que casi me mata Al inicio del juego ¿No? Me suena que sí Fue él Es que hacía unos días ya Que no grababa Debido al Wolfstein 2 En News Colossus Y no me acuerdo del todo bien Si fue Sam El que casi nos mata en el tren O no Pero sí, sí Juraría que fue él Pues aquí acaba esta misión ¿No? Sí Pues ahora Creo que nos encaminamos Hacia la última misión Ya Y vamos a seguir así Sin comprar nada Creo, eh Creo Es que no sé Espérate Vamos a Vamos a mirar A ver si puedo comprar alguna cosa Vida completado Ah, no tenemos más bonificaciones de vida Ok Va, el arma de Sam Vamos a mejorar la fuerza Por última vez Si puedo Venga, sí Y energía por 2 Por ejemplo Vale Y seguimos Al final sí que había un par de mejoras Que merecían la pena Sobre todo la de la espada Pues creo Que la siguiente La misión hacia la que nos encaminamos ahora Es la última del juego Que ciego está Que no ve el trozo de la pizza Tío Le ha costado un rato Coger el trozo Ah, vale Que está leyendo Ya me ha estrellado a mí ¿Qué dices? ¿Estas tías con la ropa tan suelta? ¿Está viendo Etchi? ¿O me lo parece a mí? ¿Estás, uh, Mr. Raiden, señor? Entre el Etchi y el hentai andaba la cosa Yo no quiero decir nada Ese es Raiden No el perro Que te ha dejado un bobado leer tanto Etchi Y yo le diré que te has llegado ¿Y esa voz? Hola, amigo, amigo Hola 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Bien ¿Quién es tu pequeño amigo? ¿Lul? No, es una larga ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Shake? ¡Buenos chicos! Sí Reconocen lo de la pata Y tiene la camisa Increíblemente manchada La Olga Esta Olga era una súper dotada En el Metal Gear Solid 4 Tenía conocimientos Acerca de sistemas informáticos Muy avanzados Era una crack Y acerca de la construcción De vehículos Estelares Como este Dios es un jet Se usa un avantage�� deыеedipro También diseñé Bueno ¿Estás en una hora o no? Giste Hey, gracias, Sunny. Roger, ready for countdown. No hay tiempo para eso. ¡Inición! Es una pena que apenas es un cameo lo que se le hace a Olga aquí. A Sunny, coño. Uuuuh, esta chica me pone todo palote. Creo que me voy a hacer una buena paja aquí en mitad de la oficina esta. En la que estoy recluido vigilando las 24 horas del día sin que pase prácticamente nada. Ya hemos llegado a Pakistán. ¡Bien! ¡Uy, está el ratón ahí en medio! Porque estamos en una secuencia de vídeo. Sí, es aquí al final del juego. La parte donde Amstrad y demás es aquí. Nada. ¿Estás seguro que tenemos el lugar correcto? ¿Dónde se ha desarrollado el prólogo del Metal Gear Solid V, el Ground Zeroes? Pero... Es que tiene pinta de que es el mismo lugar, ¿no? No sé. Me suena tremendamente este lugar. De verdad, eh. Parece que fuera una copia del lugar del prólogo de Metal Gear Ground Zeroes. No creo que lo sea, pero no lo sé. Se me viene poderosamente el Metal Gear Solid... Ground Zeroes a la cabeza. Que ojo, que eso es un prólogo. El Metal Gear de verdad es el Phantom Pain. Para que lo sepáis. Vale, pues... Todavía no hemos llegado a Armstrong, por lo que se ve. Habrá que luchar un poco más. No sé hasta qué punto, pero habrá que luchar más. ¿Qué haces? Que el enemigo no está en el aire. No hagas ese movimiento. ¡No! 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 No, queda uno. ¡Ah, vale, coño! No habías muerto tu. ¡Ahora seas muerto! Eh... Rango C, me da igual ¿Habrá algo por ahí al fondo detrás de esas rocas? Bueno, vamos a continuar por aquí Hasta cuando pueda Ah, la compañía esta es Desperado Oh, se hay una caja del fondo, tío ¿Qué es eso? Hostia, hay cosas por aquí, tío Oh, ¿puedo coger objetos mientras camino? Y se va a creer imposible Una pedida Pues mía, es ahora Uy, no puedo continuar por aquí Vale No estoy en un combate Pero da igual, no puedo continuar a raíz de un muro invisible Cuando los muros invisibles se supone que solamente aparecen en los ajustamientos contra enemigos A ver, espérate un momento Vamos a coger el cofre que hay allí Ya que lo he visto, vamos a poner Aunque sea perder algunos segundos, pero Vale Ha sido perder el tiempo, sí Porque de curaciones voy al máximo Bueno Lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo voy a intentar Pero no, no, no puedo Me encanta que mis Jefes me dicen Oh, Raiden No te entretengas con los enemigos El juego te obliga a entretenerte con ellos No tiene fundamento Lo que me acaba de decir el doctor Maldita cámara de seguridad Maldita cámara, tío ¡Puta! ¡Puta! ¡Ay! ¡Joder! Maldita cámara de los cojones Vale Dios mío Bueno He intentado ir con un poco de sigilo Pero ¡Bah! Pasando Es que si voy con sigilo Me puedo ahorrar las luchas Solo he intentado sigilo por eso Pero bueno No pasa nada Hago las luchas y ya está ¡Niu! Dos tipos de estos amazos a la vez ¡Uy! ¡Ay! Me habéis acorralado contra una esquina Mamones Sigue Ah, vale No, coño Vale, está muerto Pues la cámara a veces Es un poco mareante Un poco solo Vale, ya está Por ahora Porque hay mis enemigos más adelante Sí Otra cámara de seguridad Me cago en las cámaras de seguridad No me quieren Dejar tranquilo Las malditas cámaras de seguridad ¿What? Ah, vale Tenía que poder romper eso A la fuerza Dios Tío Las cámaras son mi peor enemigo Más que cualquier otra cosa Bueno, aunque ahora mismo Creo que no me estoy disparando ninguna Pero yo lo dejo caer Por si acaso me empiezo a disparar Que la cámara está ahí al lado Como quien dice Aunque ahora mismo Parece que hay que preocuparse más El lanzamisilero Que hay ahí enfrente De este De, de, de Bueno, de este Del que están montando las cámaras De ahí al fondo De este de aquí Sí, este Este enemigo Este Me acaban de descubrir Pero si ya me habían descubierto ¿Por qué suena el icono de Descubrimiento Cuando no me han descubierto? Porque ya me han Estoy en medio de la alerta Y suena lo de Dream Por la puta cara Dios ¿Cómo puedes estar tan arriba? Jodida cámara Oh Con un poco más Y no puedo acceder a ti De ningún modo Vale Creo que es aquí Donde Ocurre todo lo de Armstrong Por fin Ha costado un poquito Llegar aquí Pero ya está Malditas cámaras de seguridad En serio Este trampa Raiden Es una trampa Sal de ahí Sal de ahí Que maravilla Como he cortado esa roca Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que se hunde el suelo Que no tenemos suelo Mayday, mayday No hay suelo No hay suelo Fijaos en la pedazo Fijaos en la pedazo de máquina Que está saliendo de ahí Es un arácnido Y tira tanques Y todo Por el hueco Eh, se podría catalogar esto Como un Metal Gear Y aquí está Y aquí está Nuestro jefe final Armstrong Bueno, si no es un No hay suelo No hay suelo Chequeado Chequeado Esto también es latinoamericano La expresión Chequeado Normalmente se dice Revisando o algo así O mirado Y ya está Bueno, normalmente En español de España Me refiero En la base El todo el mundo Está en brazos Me pregunto ¿Qué? ¿Qué? Estas son las fotos Las ha abierto él Con las manos Strike, a tal que terrorista La historia se leó Próximamente Entonces el plan Marshall Se ha arruinado ¡De la mierda! Vean lo que están diciendo La historia Solo se fue a la vida Y ya están llamando Por plan ¿Ha dicho algo de trasero? De ellos ¿Haces algo del culo? Pero el presidente Se fue salvado Y todavía El sangre americano Se fue despeñado Por los americanos Es caldo Un poco de cien soldados Es trágico Pero nada Para comenzar Una gran guerra Eso es solo la luz Sonido La excusa Que hemos estado esperando La América Quiere esta guerra Hace años Hombre Estados Unidos Se entera No Desaba una guerra Perdona La desabas tú Y unos pocos más Neces Nos dejaron Nuestros grandes Isms Nacionalismo Unilateralismo Materialismo Bienvenido Maximos Para aquellos No No Confío Sin Guiden Principles Deja Dete ¡No No Necesito Debe Que Un 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 Entonces El único Valio Es Valio Valio La Economía Entonces Nosotros Hemos Lo que necesitan Para mantenerlo Seguir Incluso War Especialmente War ¡Lassiteria! Los patriotes Pantaron la sede No Necesitamos A Para Filter Y Foscar Sus Memes Está el foso de suelo quemado y todo De la cantidad de explosiones que debemos haber por ahí abajo Va a ser un sueño efímero Te lo voy a arrancar a golpes ¡Sansos Patriotas! ¿Pero qué les pasa a los traductores de este juego, tío? Se drogaron mucho antes de hacer esta traducción Estoy convencido de eso ¡La guerrita! Es que es tan fácil traducir un videojuego, tío, hoy en día Y siguen habiendo unas traducciones que por momentos se rozan el ridículo Es incomprensible Solo hay que tener conocimiento de inglés Y ganas de traducir un juego Ya está, no se necesita nada más ¡Vamos allá! Esta canción es impresionante Impresionante, pero vamos, con mayúsculas Uy, casi lo de la bolilla que me está acosando En la vida real Creo que no lo he conseguido A ver cómo iré para derrotar a este pedazo de enemigo ahora ¡Metal Gear Excelsus! ¡Sí que es un Metal Gear, entonces! ¡Lol! ¡Vale! Había dos combates Este Y otro El combate Complicado de la hostia era el siguiente Y este tampoco es una tontería Además, repeler los ataques aquí es complicado, ¿eh? Porque me atacan arriba-abajo, tío Y hoy diría que no se pueden repeler los ataques Los de arriba-abajo, me refiero Da igual a qué parte del cuerpo el ataque Le hago daño Creo que ahí no me ha dado Pero vale, juego Es imposible evitar que me dé, no me jodas No puedo huir a suficiente velocidad Bueno, ¿tenemos las raciones equipadas? Vale Porque voy a necesitarlas, hasta luego Bueno Le voy a tener que arrancar esa pata que tiene Sí, bien ¡Uy! Me acabo de montar en el Metal Gear No sé muy bien por qué What the fuck ¿Para arrancarle otra parte de su cuerpo? Sí Por lo visto, sí Ah, mira, punto de control Vale, perfecto No sé cómo hubiera puntos de control en mitad de esta lucha ¡Lol! Vale, le puedo dar la cabeza Perfecto Vale, vale Que haya un punto de control siempre mola ¡Ay! ¡No llego a la pata! ¡No llego! ¡Es imposible! Me has tenido demasiado lejos ¡Oh! ¿En serio me envía enemigos normales? Pues aquí podemos sacar vida ¡Uh! Si es que no me la quitan entera primero ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Mierda! Se lo ha cargado él El Metal Gear se ha cargado a sus propios aliados Es gilipollas Debería de... Deberían de usarse en las razones de forma automática Vamos a ver Las tengo equipadas Así que Una vez me quiten toda la vida Que se usen de forma automática Por eso no las estoy usando ya ¡Hostia! Tenía que haber saltado ahí ¡Ay! ¡Casi se lo hago! Al final he tenido que usar una poción ¡Me cago en! ¡Joder! Me gustaría conservar algunas para la siguiente lucha ¡Oye! ¡Quiero coger ese objeto! ¡No sé qué coño es! ¡Ah! Gracias Y en mi... ¡Ah no! Paquete de electroleritos No era eso lo que quería ¡Ah! Da igual ¡Es imposible! ¡No se puede esquivar, tío! ¡No huyes! ¡A la siguiente velocidad para contrarrestar sus ataques! ¡Oh! Bueno, de todos modos Parece que no estamos muy lejos de derrotarle ya, eh A la primera parte ¡19% ya! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡14%! ¡Ya le va quedando poco! ¡Vamos! Ahora se le debería de quitar otro 5% quizás ¡Sip! Así que... Ahora debería de sacar la cabeza Y así lo podemos terminar de derrotar ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Qué coño! Le cojo el brazo que le queda ¡Uy! Que lo alzo y todo Cuando es increíblemente más grande Que lo meta el Jarray ¡Flipo! Yo así que hay que pulsar el botón veces, eh ¡Ah, no! ¿Con su propia espada? ¡Con su propia espada! ¡Venga, ya! Es una lucha entre espadas al mismo nivel Por mucho que yo soy increíblemente más pequeño que él ¡Ay! Que se me equivoqué el botón ahí ¡Uy! Que ya está al 4% nada más ¡Vale! Vamos a hacerlo sin joystick ¡Ya está! ¿No? Ya estás muerto Ya está, ¿no? ¡Hasta ¡Luego! Pues ahora queda la segunda fase del combate Y... Si la logramos hacer Termina el juego Así que... Esto no ha terminado Pero bueno La primera parte ya está ¡Bien! ¡Bien! ¡Slippery little bastard! ¡No tengo tiempo para esto! Sí, 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 sí A mí esto también me dejó muy sorprendido La primera vez que lo jugué Se transforma haciendo uso de los circuitos en Metal Gear ¡Casi nada! Es un poco frustrante Que el jefe final esté dividido en dos fases En vez de ser una sola fase Pero es lo que toca También pasaba esto en el Vanquish, por ejemplo Que en el Vanquish había un jefe final Y luego venía otro jefe final consecutivo Pues aquí pasa exactamente lo mismo Adiós a la careta Bueno, a la máscara ¡Es un experto luchador de artes marciales! ¡Es el futuro Bruce Lee! ¡Para la Universidad de Texas! ¡Era un gran pro si no hubiera acompañado la nación! ¡No soy uno de esos panes de balcadoras! ¡No puedo romper el presente en dos! ¡Con mis manos bareas! ¡No te jodas con esto, senador! Como si hubiera golpeado una pelota de fútbol Y el público de fondo aplaudiendo Un público que no existe Pero bueno, se han sacado ese sonido de fondo ¿Es aquí la lucha? ¿Es aquí? No me suena que fuera encima de Metal Gear Vale Yo casi no le quito vida Creo que este combate está hecho para perder, ¿no? Casi no le quito vida Vaya puñetazos que suelta Bueno, no me acuerdo Si este combate tienes que perderlo ¿O no? ¡Hostia! Esa onda expansiva, tío Sí, sí, vale, vale Es que no se ha desarrollado aquí el combate Yo no lo recuerdo encima del Metal Gear Este es un pereludio al combate real Casi me tira el Metal Gear con ese puñetazo Y mira que había distancia de ahí al final De la plataforma del Metal Gear Me cago en la puta Sí, señor Ha repelido mi espada como si nada No sé para qué le lances tu espada, Raiden Ahora te has quedado sin armas para defenderte Eso se podría aplicar a los políticos de por aquí Guiño, guiño, codo, codo Quis, guiño, codo, codo, codo Todo lo que te preocupes es Planear tu propio pocket ¡Eso! Y tu aprobación, Raiden ¡No! ¡No tienes principales! ¡Oye, la madre de la reina! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Raiden ha tomado la delantera Si América ha ido a la mierda Solo eres otro mago que cae en el pile Ok, la verdad Entonces... Estás correcta sobre una cosa. Yo lo he hecho. Y voces. ¿Quieres saber por qué? Tengo un sueño. ¿Qué? Que un día, cada persona en esta nación controlará su propio destino. Una tierra de los verdaderos libres, maldito. Una nación de acción, no las palabras regladas por la fuerza, no el Comité. Donde la ley es un solo individuo. Ahora, ahora, ahora. Donde la fuerza y la justicia son de donde se pertenece. En las manos de la gente. Donde cada hombre es libre. Para pensar. Para actuar. Para él mismo. ¡F*** a todos estos lios libres libres! ¡Buretras de chico! ¡F*** a todos los 24-7 de la Internet de la trivia y los cerdos de celebridades! ¡Estonやって cọcina! ¡KCommle ключ! Eh, que las celebridades a Internet no han llegado lejos por nada. ¡Have avanzado! ¡Nomí todo bien! ¡A between-seño! Con los golpes tan fuertes que me está metiendo Y Raiden sigue ahí como si nada Vale, sí, no puede levantarse Pero porque Amstron le está pisando Ahora sí que no te levantas, Raiden Morirá y matará por sus creencias Bueno, creo que llegar a esos extremos De morir y matar por creer en algo No por lo que se han dicho, es verdad Y el otro hombre será libre de combatir A esta guerra de las piernas Yú, con las dos piernas Así que, ¿qué piensas? Sí, se ha dado cuenta, sí ¿Cómo se ha sido elegido? Bueno, no escribo mis propios No, no escribo mis propios No, no escribo mis propios Ya, ¿u服as? ¿Se le limpia el polvo? ¿Hacemos un trato? Mucho, es verdad La verdad No te parecen Haciendo la madre de todos los omelos aquí, Jack. No puede ser amistad por cada hueco. ¿Qué es lo que sabes de mí? ¿Qué sabes de mí? No eres un formato, pero nunca he sido amistad. No sabes lo que es como luchar y destruir. Me maté solo para sobrevivir. Pero no sobrevivir. Tu fuerza de poder, siguiendo tu propio set de reglas. Con tus dos manos, te llevaste tu vida. Y ahora, tomo tu. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo vas a construir! ¡Vamos! 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 ¡Otra lucha que tenemos que perder! ¡0,1%! No bajo el 0,1% Esta lucha la tenemos que perder entonces Si no me hubiera bajado el 0% la vida ya Y hubiéramos usado una ración de esas en forma automática Pero si la vida está en el 0,1% Esto está muy, muy pensado para que pierda No, no le haces nada con ese puñetazo Ni con muchos puñetazos Es inmune Se me has hecho, cosquillas Me recoloco las gafas y voy a partir de nuevo Hombre, la vida se la estoy bajando Muy poco a poco, pero se la estoy bajando Uy, si se ha escocido un poco Bueno, apenas le he llevado unos pasos hacia atrás Y ya está Las tiene repartidas por todo su cuerpo No puedes hurtarme, Jack Se va a quitar las gafas Pensaba que le había roto las gafas Y sigo en el Metal Gear Aún no me he caído de él Tienes tiempo para terminar esto Tienes tiempo para terminar esto ¡Muy, chaval de mierda! Yo me ha hundido en el Metal Gear Yo he destrozado en Metal Gear Con ese puñetazo ¡Joder! Puñetazo devastador Me dijeron que es eso Vale Aquí es donde está la lucha de verdad No me digas más Solo que en esa espada puedo hacerle daño Me va a alegar la espada a mí Por su propia voluntad Porque si recordáis Esta espada estaba bloqueada por ID No puede usarla Nadie más que Sam Pero si él me duele Si me muero aquí El lock en mi blade Debería a la espada ¿Qué pasa después de eso? Procramó la desprotección De la espada Para un par de horas Y ya han pasado esas dos horas ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de eso? Enseñando que todo el trato Dejado Lo de lo que tenome Es posible Preservado Y se pase Pues Lo de lo que ¿Qué pasa después de eso? Un gran chico ¿Qué pasa después de eso? Pero Raiden Dejado Me Dejado Dejado Yo le aprendí De eso Deja Cuando Samuel Dejado Dejado La analisis Lo Inconclusa Pero Pero eso ha cambiado. He establecido nuevos perimetros ahora. He creado mi propia vida. ¡Estoy fuerte! He dicho que mi espada era una herramienta de justicia. Pero ahora... ahora no estoy tan seguro. Y además... Me encanta que está todo asediado por las llamas, menos la parte central del escenario en donde nos encontramos nosotros. Ahora si te quitas las gafas. Señal de que se ha puesto serio. Vamos a danzar. Vamos a ver el combate final. A ver qué tal se nos da. ¡Yo tiene 200 de vida! ¡Guau! ¡Sí que tiene vida este jefe! ¡Sí! ¡Buah! Esto es otra cosa. ¿Cómo le baja la vida ahora? A ver cuándo nos hace el ataque en el que tenemos que usar el modo katanasio. Sí. A ver si lo puedo esquivar o no. Uy, no ha asesor raíden. Ahora, ¿no? Pues esto es lo complicado, ¿eh? Hay que cortar en direcciones precisas. Vale. Lo hemos hecho bien. Perfecto. Parece que en dificultad fácil automática no te obligan a cortar en la dirección precisa. Porque me parece que no he cortado en las direcciones que me indicaba el juego. ¿Qué estás intentando hacer, coño? Vale. ¿En serio ha creado lava desde el suelo? ¡Se está recuperando vida! ¿Pero qué me estás contando? ¿Y cómo evito eso? ¿No puedo evitar que se recupere vida? No me acordaba de que se recuperaba vida, tío. Vaya mierda. ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Pues vale. ¡Hasta luego! Huyo del combate y te dejo prosiguir con tus malevolos planes de conquistar el mundo. Vale, venga, ahora. ¿Es que no me dejaba hacerle nada? ¡Por Dios! Si no puedo hacerle nada para que combate otra vez. Me da igual que ya te hayas molestado, coño. Tengo las curas para usar también. Tengo las curas. ¡Bueno! ¡No! O una vez es suficiente, amigo. ¡Ah! No le ha dado tiempo a cargar del todo el ataque. Le he quitado más vida que antes. Antes de quitar hasta 150%. Ah, vale. Ese ataque no lo puedo evitar si me alcanza, por lo que veo. Si me coge cuerpo a cuerpo, no puedo hacer nada por evitar el ataque. ¿Me quedo aquí? Sí. ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Oh! ¡Adiós a la espada, mierda! ¡Oh! ¡Puñetazos en el costado! ¡En las costillas! ¡Toma! Ahora ya no tienes hígado. O tienes menos porción de hígado que antes. ¡La espada la tengo ahí detrás! ¡No quiero seguir sin mi espada! ¡Ah! ¿What? ¿Cómo se hace? Ah, vale. Con el B. Creo que no hay punto de control ni nada durante la lucha. Lo cual... Puede complicar seriamente las cosas. Vale, otra vez esto. Sí, la cosa es que si me mata tengo que comenzar desde el principio. Esa es la mierda de esta lucha. Vale, vale, vale. En fácil automático parece que lo han hecho más o menos accesible. Gracias. Ahora se volverá a recuperar, ¿no? Aunque no creo que le dé tiempo a recuperarse toda la vida. Está... Está al 75%. Vale, y nos suelta cosas de vida también. Perfecto. Vale, vale, vale. Parece que en fácil automático esta lucha es aceptable. Porque en normal esta lucha es una puta mierda. Ya os lo digo. En normal es puta mierda, tío. ¡Ay, coño! Ya se movía el juego. ¡Aaah! ¡No! Vamos a quedarnos aquí un rato. Vale, ahora. ¿No te recuperas? Qué raro. ¡Dios! Vaya castaña que nos ha soldado, que nos ha quitado la espada otra vez. ¡Que le han sonado los huesos! ¡Oh! 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 ¡Déjame recuperar mi espada otra vez! ¡Eaah! ¡Bien! Ah, se está recuperando otra vez. Sí que no puedo hacer de nada, creo, cuando hace eso. A ver. ¡Oh! Vale. Vale, se ha recuperado menos esta vez. Gracias. ¡Ah, no! ¡Pero vuelve! What the fuck. ¡Ah! ¿Que si le hago el modo katana? ¿Para de recuperarse? Cosa más rara, ¿no? ¿No tiene sentido? Para de recuperarse para bloquearme mi ataque. ¡Anda, tú! No sabía yo eso. Ah, muy bien. Ya había cargado el ataque, así que da igual que le estuviera haciendo daño. ¡Venga! ¡Te queda poco, coño! A ver si te puedo matar rapidito. Y acabamos el juego. Que no me gustaría pasarme aquí cuatro años, la verdad. Por muy buena que sea esta lucha. Pero tiene la cagada esa, de que... En el modo katana ese, te mata al instante si haces mal las direcciones. Y claro, no hay... ¡No! ¡Mierda! Me equivoqué de botón. Pues eso, no hay puntos de control durante toda la lucha. Y ese par de cosas combinadas me parecen muy feas. ¡Muy feas! Vale, tengo cinco curas, ¿no? Sí, sí. Bueno, a cinco por ciento de vida. A ver qué pasa, tío. Si me mata ahora, me parece que vamos a tener que hacer un corte para llegar de nuevo aquí, eh. ¡Ay, mierda! ¡Uy! ¡No, no ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! Pero... No pulse el botón correcto, pero aún así ha dado igual. ¿Pero qué coño está pasando, tío? ¡Que pulse LRT en vez de LLT! Los escombros me deberían de haber dado, pero no me han hecho daño. ¡Lol! ¡Venga, muérete ya, hombre! ¡Que estás a 0,1% de vida! ¡Basta! ¡Muérete ya! ¡Ay! ¡You are dead, Armstrong! Bueno, aún no. Puede que aún no esté muerto, oye. Tiene una espada clavada en el ombligo, pero el tío eso ya es vivo. Andy, hacia delito? ¡Está en la espada clavada en el ombligo, nunca voy a Odile! Uy, por favor. Muérete ya, muérete! Eh, 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 eh. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A la primera! Sin complicaciones... Así es como quería hacer yo esto! Perfecto. Que conozco a gente que se ha tirado su media hora Tranquilamente solo en este combate Y eso a mí no me convence Pues ahora queda en ver las secuencias finales Y ya está Juego terminado Si, pero no por tu parte Contigo he eliminado una amenaza más para las guerras Y seguiré luchando por erradicar a tipos como tú de la faz de la Tierra Eso no te quepa duda Pero al menos Lo dejaré a un sucesor valioso Tú, Jack You carve your own path Use whatever methods you see fetch You don't let legal bullshit get in the way And if it costs a few lives So be it ¿El corazón lo tenía mediante nanomáquinas? Flipo Ah, tenéis que saber una cosa En este combate final puede que os encontréis ante un bug en el que no os funcione el modo katana en el enfrentamiento contra Armstrong ¿Vale? Os podéis encontrar un bug en el que no funcione el modo katana en este enfrentamiento contra Armstrong Si es así tenéis que tener actualizado el juego a la versión 2 ¿Vale? Y de esta forma no os ocurrirá este bug Porque si os ocurre el bug Moriréis directamente No usar el modo katana equivale a la muerte En este enfrentamiento Así que eso Si os da problemas esta lucha con el modo katana Actualizada en la versión 2 del juego Y os debería ir bien Si, me lo cuenta como capítulo esto Pero es el final del juego Os lo garantizo Katana Murasama de alta frecuencia Uuuu A partir de ahora ya podemos usarla con libertad Y me ha llevado cuantos 6 vídeos nada más este juego Mejor de lo que pensaba Quizá os apene que lo hagan esta dificultad Pero es que Otro tipo comiendo pizza Como el del mostrador de la base Esta vez es uno de los nuestros Bueno, antes también era uno de los nuestros, ¿no? El de las gafas de sol Sí, coño Eran los nuestros Pues eso Quizá os apene que lo haya hecho La dificultad fácil, automático Pero es que tengo un montón de juegos pendientes Y si no avanzo rápido En estos juegos cortos y tal Al final me agobio Me agobio y Me pongo muy nervioso Con los juegos difíciles por lo general Así que lo hacemos así Viendo la historia Las luchas Y todo en general Espero que cueste poco ¿Trabajo infantil? Ah, vale Por el incidente de los cerebros No se pueden ser voluntarios, ¿no? No estamos running a charity aquí ¿Eh? Donaciones a los mismos No van a cubrir su mantenimiento Además, de esta manera Se aprenden a un trato Para tener algún Mufric ¿Es un rick que se mueve? No es una solución perfecta, pero ¿sabes qué? Al menos estos niños tienen una educación decente. ¿Desde cuándo te preocupes? Bueno, los eventos recientes han sido... ...seguidos para la guerra, ¿sabes qué decir? No, 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 no. Ok, me hace girar mi cabeza, ¿sabes? ¿De la misma edad que yo, con todos estos aviones espaciales? ¡Era genial, chica! ¡Y tu espacial! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡No te pedo, dapat! ¡Necesitamos tu espacial! ¡No te paro! ¡Hasta! ¡Estás malo conos delad doblos! ¡Necesitamos un médico! ¡Dóctor! Ven aquí, ya que te llamas así, supongo que serás doctor, ¿no? Así que, ven aquí, socorre al perro, socórrelo Llamada de socorro A él se lo debo todo, a Jack el Destripador ha dicho después Por si no os habéis entrado en subtítulos, pues ahí está el dato I know all about his past. He had it rough And he hurt a lot of people But that's not the Raiden I know The Raiden I know Is a hero Y así Señoras y señores, se termina Metal Gear Rising Saltan los créditos No sé si hay algo después de los créditos Tengo muchas dudas al respecto Bueno, yo voy a cortar aquí Y si veo que hay algo después de los créditos, pues lo vemos Vamos a ir despidiendo la serie por si acaso Ay, no, canción vocal, corto ya Vale, se están acabando los créditos Vamos a ver si hay alguna secuencia o algo después de ellos Que me parece que no Y despedimos con propiedad la serie Porque he tenido que cortar repentinamente por esta canción vocal Si, es típico en los Metal Gear que hay algún tipo de conversación por créditos o una secuencia siempre De hecho lo más normal que suele haber en un Metal Gear después de acabar los créditos Es una conversación por código con un fondo negro como esta de ahora Que aquí es una secuencia directamente Vaya, vaya Coyo Pero si somos nosotros Parece que fuéramos un político vestido de esa forma Y estamos con la espada de nuestro amigo Sam, ¿no? Metal Gear Rising, revenganza Por bien, Genge Bueno, yo lo llamo Metal Gear Rising a secas Y ya está Que este Metal Gear Rising no es una secuela de nada ¿Tenemos que pasar esto nosotros? No, pues parece que sí, no sé No me han dejado hacerlo de otra forma Eso se tendría que haber pasado solo, pero en fin No nos hemos saltado ni una sola luz Ah, no, espérate Ah, vale Son las estadísticas totales Casi tres horas No, ha madurado más, pero ok Ya que el destripador cortó a tus enemigos al menos mil veces usando el modo katana Ok Solamente llegamos a morir una vez y ni siquiera me acuerdo por qué ¡Ah! La secuencia de cuando subimos a la ed... La secuencia de cuando estábamos subiendo al edificio Y sufrimos una muerte instantánea ¿Y ahora se desbloquean los DLCs? ¿Puede ser? ¿Después de pasarnos la historia base? Continuar Historia Capítulo Juego nuevo Juego nuevo Jetstream ¡Sí! Mira, es esto Los DLCs son esto de aquí Nuevo juego Jetstream Nuevo juego Blade Wolf Vale, pues los haremos los DLCs en otro momento, ¿vale? Tened por seguro que los haremos Pero... A partir de siguientes vídeos Por lo pronto la serie del Metal Gear Rising El juego base termina aquí Espero que os haya gustado este vídeo en particular Señoras y señores Espero que os haya gustado la serie en general Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Continuaremos con los DLCs Porque Metal Gear Rising Todavía va a dar mucho fruto Tiene una jugabilidad maravillosa Un apartado artístico imponente Lo único que le chaco es que es bastante difícil Y puede que le vea como punto negativo El que es muy corto Pero si os gustan los... Si os gustan los hack and slash Sobre todo los hack and slash Con un reto bastante elevado Desde luego os recomiendo este juego Yo ahí haciendo recomendaciones de videojuegos Parezco un periodista ahí Analizando un videojuego por una revista famosa O algo por el estilo No es el caso Adiós Gracias por ver el videojuego por una vez Gracias por ver el videojuego por una vez